...con Juan Gabriel, con Rocío Durcan, con Rafael, y hoy en el José Bernardo Pérez de Valencia. Todos comunicados con su equipo Movistar, tú nos inspiras con la alineación de los Tigres de Aragua. Gregor Blanco en el Jardín Central, perteneciente a Tiburones de la Guaira. Luis Rodríguez como camarero. Miguel Cabrera en la antesala. Ramón Hernández, perteneciente a Pastora de los Llanos en primera base. Randall Simón, pertenece a Tiburones de la Guaira, bateador designado. Ronnie Sedeño, campo corto. Alex Romero en el Jardín Derecho. Luis Maza en el Jardín Izquierdo. Y el receptor, Alex Delgado. Mercantil fanático oficial del béisbol profesional venezolano, les presenta la defensiva del Magallanes. Compuesta por Frank Díaz, Andy Chávez y Richard Hidalgo en los jardines, para que en el cuadro interior estén Oscar Salazar, Luis Ordaz, Luis Rivas y Tomasito Pérez. El receptor, el caballero blanco, Henry Blanco y el lanzador, el corajudo, Jeremy González. De esta manera afrontarán la competición por el primer juego de la final, Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes. Ahí tenemos cómo van a estar hoy, Henry León estará en el home play, Carlos Torres en primera base, Darío Rivero en segunda, Barry Larson en tercera base, en la raya del Jardín Izquierdo, Jairo Martínez y en la raya del Jardín Derecho, Miguel Hernández. En la 74-75, Tigres le ganó a Magallanes en seis juegos y en la 2001-2002, ganó Magallanes en cinco. ¿Qué pasará en esta? Bueno, hay una nota coincidente allí en todo esto, cuando vemos las dimensiones de este parque, ahora ha estado con el bullpen en la izquierda, entonces por todas las rayas 3.34, un poquito más allá 3.47, 3.85 en el Jardín Central, e igual ocurre en la raya derecha, ahí está justamente lo que le hablábamos ahora en las rayas, es 3.34, ya que acortaron esa parte para colocar los bullpens que optan en el Jardín Izquierdo y en el Jardín Derecho. Y a eso que apuntaba Rey, vamos a decirles un par de cosas coincidentes. En ambas finales, el primer juego lo ha ganado Magallanes y con el mismo marcador, tres carreras por dos. Ajá, entonces, ajá, exactamente, ¿no? En la 7.4, 7.5 y en la 2001-2002. Y lo otro, para agregar el segundo de la final, lo ha ganado Aragua, pero por blanqueo las dos veces también, ¿no? Entonces esa pequeña nota coincidente que han tenido hasta ahora esas dos finales. Ah, bueno, vamos a verlo porque lo tenemos allí en un trabajo que... Y ahí está, el primer juego de la gran final, a Carlos Villen allí. Una recta con mucho movimiento aquí de parte de Simón Tachi de 94 millas. Carlos Villen, hace cinco años exactamente, hoy, 23 de enero de 2002. Y lo pasó, con una recta que pareció subir a última hora. 90 millas. 11 ponches para Jason Simón Tachi en ese primer juego de la final. Y llegamos al final del noveno viní, deleitémonos. Parazo grande, pero a la izquierda, atrás, atrás, ¡enorme! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vivivio! Cuadrangular de Robert Pérez. Y se viene abajo el José Bernardo Pérez de Valencia. Así, en esta forma, sensacional, dramática. Magallanes sellaba el primero de la gran final. Con Robert Pérez como héroe absoluto. Y qué clase de primer turno ante Kelvin Escobar Magallanes se va arriba en el evento decisivo Con un gran juego, tres carreras por dos Representantes de Cardenales del Ara se veían las caras en ese noveno episodio Kelvin Escobar por los Tigres en el Montículo Y Robert Pérez, el Coloso en el home plate ¿Quién iba a creerlo, no? Dos amigos, dos compadres, dos compañeros de equipo Frente a frente, una final Y a la ronda de Robert a Kelvin A ninguno de los dos se le ha olvidado ¿Quién me lo recuerda? El gran Robert Pérez Que ayer por cierto recibió su galardón ya en forma oficial Sus tres premios que ganó este año Productor del año El regreso del año Y el más valioso que también lleva el nombre de Víctor Davalillo Tiene Oscar Salazar, una gran ronda eliminatoria Que prosiguió su buena actuación en el round robin Y lo tenemos como antesalista en esta final El último envío de Jeremy González para ajustar su brazo El disparo a segunda de Henry Blanco Y la voz de Playbol por Benevisión en este primero de la finalísima Llegará para toda Venezuela y un poquito más allá Con la candela de Reyes Medina Gracias Carlos Alberto Hidalgo Otro boleto tres poncho no estuvo bien contra los Tigres Jeremy González Jeremy ha sido campeón con Magallanes Con Aragua y con Caracas Y las tres veces en calidad de refuerzo Con tres uniformes diferentes Así es Ahora está de nuevo por el Magallanes Pero ahora sí Con su equipo desde que se inició esta campaña Reyes Para que está el primer lanzamiento El primero de la gran final En strike para Gregor Blanco Seguido por Luis Rodríguez y Miguel Cabrera Ante Jeremy González Falta el piqueo Uno y uno Uno y uno la cuenta para Gregor Blanco Todos estos bateadores toman lo bueno Estamos hechos de béisbol Toma lo bueno Coca-Cola Aunque batió con tiburones de la guaira 3'19 Lo que le sirvió para estar aquí Con los Tigres de Aragua Gregor Blanco Muy emocionado Con lo que ha sido ese golao de los Tigres Se dice que desde el primer día Ha encontrado una armonía Que precisamente es lo que ha permitido Que ese equipo haya ganado tantas veces Decía el mismo Una bola o strike La cuenta para Gregor Blanco Y está el entrevistado de hoy Fernando Baile Dos y dos la cuenta para el primer bate Y jardinero central del equipo de Aragua Y de verdad me llamó mucho la atención Que estuvo muy risueño Baile Baile Siempre muy serio Pero hoy Lo que decía Carlos Alberto Estuvo tomando más confianza Conoce más la liga A uno mismo Y esperamos que siga sonriente Durante el resto de la final Pero no creo que los mailemeros Compartan eso contigo No pues digo que Baile Que estaba sonriente al principio Se mantenga ahí Vive la pasión béisbol Con Neo de MobileNet Y por ahí estaba también Vieron a pedir Que el otro Manager de esta final Bueno Pancho Blanco Es el primero De este partido Número uno De la gran final 2006-2007 Primero del juego Una de las cosas Yo creo que si fue strike Pero además Si había alguna duda Algunos milímetros Los agarró Allí Henry Blanco Con ese dominio De muñeca Porque él no mueve Lo que es el codo Y el antebrazo No lo mueve Él agarra la pelota Y la sube de allí Con un juego de muñeca Y hoy tenemos Dos artistas en eso Como son Alex Delgado Y Henry Blanco Luis Rodríguez De ese enorme batazo Por la parte derecha La bola se va Se va Se va Se va Se va Se va Contra la parte alta De la cerca Un gran esfuerzo Hidalgo Pisa de segunda Para tercera Rodríguez Y llega hasta la tercera Con un triple Todos comunicados Con su equipo Movistar Tú nos inspiras Después de una Por poco la saca Le faltaron Centímetros A Rodríguez Para sacarla Por la derecha Bueno un batazo Le estiló Esos grandes Sluggers Altísimo El batazo Llegó que esperar Hasta última hora Para ver si Hidalgo La tomaba Se iba O finalmente Como ocurrió Pegó contra La pared Y se apunta Este triple Luis Rodríguez Primero imparable Que hay en el partido El triple De Rodríguez Y bien ahora Miguel Cabrera Tercero y tercera base Atrás el cuadro De Magallanes Estamos en el primer episodio Hombre Tercera Con un out Así es Se esperaba que Simón Fuera alternado Entre Cabrera Y Hernández Fue colocado Después de Hernández Y antes de Ronnie Sedeño Y Baile considera Que Ramón Ha sido una gran Defensa De protección Para Miguel Y que entonces Lo que consiguieron Fue la defensa De Ramón Fue su versión Un ayuno A la cuenta Para Miguel Cabrera Tremendo batazo De Luis Rodríguez Hacia la parte derecha Aragua Tiene hombre En posición Anotadora Aquí en el Comienzo del partido Cabrera en cuenta De un strike Con una bola Jeremy González Lanzando por el Magallanes Batazo Elevado Profundo Por el center La bola Se va 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 Por A Candela Señores Miguel Cabrera Voló la cerca Por el center Field Honrón En el primer episodio Para Miguel Cabrera Trae dos Para la goma Honrón De rexoname Protección Protección Para hombres Esto apenas está comenzando Y aquí no se pueden hacer Ya conclusiones definitivas De que esto va a pasar O aquello Lo único cierto Que es un privilegio Inmenso Para todo el Caribe Y para el béisbol mundial Que un jugador Como Miguel Cabrera Este actuando en su país Casi desde el primer día De la temporada Hasta ahora en la final Triple cuadrangular Triple cuadrangular Después del poche A Gregor Blanco Aquí está el cuarto bate Y primera base Ramón Hernández De los Tigres De Aragua Luis Ordaz Campo corto Retira Hernández En la primera Para el segundo Hoy veníamos hablando De la que merece Que empezara Que Cabrera En teoría En la semifinal Ya en los últimos partidos Empezó a encenderse un poco Ya que Cabrera Ha estado acostumbrado A arrasar Con los números En cada una De las semifinales Y miren De que forma Comienza esta gran final Ante Jeremy González Este cuadrangular Que pone arriba A los Tigres 2 por 0 El promedio No significa todo El hecho de que haya sido El menor revolcador Dice que en los momentos Claves de su equipo Dio el batazo Como este Importa si ahora Va de 4 a 1 Pero con lo que hizo Ya es suficiente Ahora que está Simón Oye miren Que batazo Simón Sigue corriendo Diciendo que fue a rock Pero desde que salió Él se quedó mirando Y la bola abrió De foul Y él iba tranquilo Dándole la vuelta Al cuadro ahí Pero Abrió mucho en foul Eso lo disfruta Pero es que cuando salió Parecía un fly de foul Normal Pero es que la pelota Pasó al lado Es que ya está Si te ha girado Sobre estos Series Los Santos Gracias. Gracias. Gracias.